Luxemburgo ahora es uno de los países más ricos de Europa, al igual que uno de los más desarrollados, pero no siempre fue de un tamaño pequeño e incluso tuvo la oportunidad de dominar uno de los imperios más poderosos de la historia. Pero antes de empezar por favor suscríbanse al canal para que sigamos creciendo y trae contenido de cada vez mejor calidad. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos. Lo caro de Luxemburgo fue poblado por varias civilizaciones, pero no se sabe específicamente cuáles, pero se han encontrado varias viviendas que datan desde la Edad de Piedra hasta que en el 600 a.C. hasta el 100 d.C. los celtas habitaron el actual territorio del Lucado de Luxemburgo, fueron conocidos como Trevires, los cuales mantuvieron un fuerte dominio bajo la región, hasta que en el 53 a.C. los romanos los anexaron pacíficamente, los cuales mantuvieron el control de la región por más de 400 años hasta la caída del Imperio Romano en 476 d.C. El origen como tal de Luxemburgo comienza con la construcción del Castillo de Luxemburgo en la Edad Media. Fue Sigfrido I, conde de las Ardenas, el que cambió algunas de sus ancestrales tierras a los monjes de la Padre de San Máximo entre Beris en el año 1963, a cambio de un antiguo fuerte supuestamente romano. Alrededor de este fuerte se desarrolló gradualmente una ciudad, que se convirtió en el centro de un pequeño pero importante estado, de gran valor estratégico para Francia, los estados alemanes y los Países Bajos. La fortaleza de Luxemburgo, localizada en un afloramiento rocoso, conocido como el Bok, al igual esta fortaleza fue constantemente ampliada y reforzada a lo largo de los años por sus sucesivos dueños, entre otros los Borbones, los Habsburgo y los Hohenzollern, que hicieron de ella una de las fortalezas más resistentes del continente europeo. Sus formidables defensas y situación estratégica provocaron que fuese conocida como el Gibraltar del norte. Cuando Luxemburgo dominó y gobernó a los estados alemanes, fue desde los años 1200, cuando ésta proporcionó varios emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, reyes de Bohemia y arzobispos de Treveris y Magnusia. Luxemburgo se mantuvo como un feo de independiente durante el Sacro Imperio, hasta 1354, cuando es consagrado por Carlos IV de Luxemburgo como ducado. En aquel momento, la familia luxemburguesa tenía la corona de Bohemia, pero el ducado fue poseído generalmente como herencia, una rama separada de la familia. En 1437, la familia imperial luxemburguesa se extinguió en la línea masculina. El ducado y el castillo fueron heredados por la princesa bohemia Isabel de Gorlitz, duquesa de Luxemburgo, una joven nieta del emperador Carlos IV, que sin embargo no tuvo hijos. En 1440, formó un tratado con su poderoso vecino Felipe III, duque de Borgoña, por el que Felipe administraría el ducado y lo heredaría después de la muerte de la duquesa, que ocurrió en 1451. Felipe, sin embargo, aceleró las cosas expulsando Isabel en 1443. Los herederos de la principal dinastía luxemburguesa no estaban contentos con el acuerdo que habían hecho los borgoñeses e intentaron varias veces arrebatar su posición a Borgoña. El príncipe de Habsburgo, Ladislao el Póstumo, el rey de Bohemia y Hungría, tuvo el título en la década de 1450, y después de su muerte, su cuñado Guillermo de Turingia lo mantuvo. De 1457 a 1469. En 1467, Isabel, reina consorte de Polonia, la última hermana viva de Ladislao, renunció a su derecho en favor de Borgoña, por un tratado y algunas concesiones, ya que su posición era casi imposible de mantener contra las acciones borgoñesas. Después de ser capturado por Felipe de Borgoña en 1443, y en su última instancia de 1467 a 1469, el ducado pasó a ser una de las 17 provincias en los Países Bajos, con el matrimonio de María de Borgoña en 1477. Todas las provincias de los Países Bajos, incluyendo Luxemburgo, pasaron a estar bajo el mandato de los Habsburgo, en la persona de su marido, Maximiliano, y su posterior hijo, Felipe el Hermoso. Los reyes de Prusia avanzaron su demanda sobre el patrimonio de Luxemburgo, anexando varios distritos de Luxemburgo a Prusia en 1813. En 1598, el entonces poseedor Felipe II de España, legó Luxemburgo y los otros Países Bajos a su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, y su marido Alberto VII, archiduque de Austria. Alberto, que es heredero y descendiente de Isabel de Austria, reina de Polonia, la nieta más joven de Segismundo de Luxemburgo, el emperador del Sacro Imperio Romano. Así, Luxemburgo volvió a los herederos de la vieja dinastía de Luxemburgo. Luxemburgo fue invadido por Luis XIV de Francia en 1684, acción que causó la alarma entre los países vecinos de Francia, y el lugar a la formación de la Liga de Augsburgo en 1686, en el sobrevenir de la guerra. Francia fue obligada a devolver el ducado, que fue devuelto a España por el Tratado de Rilswick en 1697. Durante este periodo de gobierno francés, las defensas de la fortaleza fueron consolidadas por el famoso ingeniero de asedios, Bauvan. El bisnieto del rey francés, Luis, era a partir de 1712 el primer heredero general de Alberto VII, quien era además descendiente de Ana de Guamia y de Guillermo de Turincia. Teniendo esa sangre a través de la tatarabuela danesa de su madre, Luis era el primer demandante real de Luxemburgo, descendiente de ambas hermanas, las hijas de Isabel II de Guamia, las últimas emperatrices de Luxemburgo. Durante la guerra de la primera coalición, Luxemburgo fue rápidamente conquistado y anexado por la Francia revolucionaria, formando parte del departamento de Forex en 1795. La anexión fue formalizada en Campo Fornio en 1797. Después, en 1798, campesinos luxemburgenses se rebelaron contra los franceses, pero la rebelión fue sofocada rápidamente. Esta corta rebelión es llamada la guerra de los campesinos. Luxemburgo Seguía más o menos bajo el mandato francés, hasta la derrota de Napoleón en 1815, con el Congreso de Viena dio autonomía formal a Luxemburgo. El rey de Prusia llevó a cabo la demanda del heredera mayor, Ana, un pretendiente adicional emergió, el cual era Guillermo VI, príncipe de Orange, quien en ese momento gobernaba los Países Bajos, y cuya madre y esposa eran descendientes de la familia real prusiana, y así también descendientes de las dos hijas de la última heredera de Luxemburgo. Prusia y Orange Nassau hicieron el siguiente reparto e intercambio. Prusia recibió las tierras ancestrales de Nassau, Naremania Central, las cuales eran Dillenburg, Diez, Siegen, Hadamar y Feinstein. El príncipe de Orange a cambio recibió Luxemburgo. Luxemburgo, reducido de tamaño, fue aumentando de otra manera, con la elevación al estado de Gran Ducado, y colocado bajo el gobierno de Guillermo I de los Países Bajos. Sin embargo, el valor militar de Luxemburgo para Prusia, evitó que formase parte del reino neerlandés. La fortaleza, asiento ancestral de los luxemburgueses medievales, fue tomada por las fuerzas prusianas, después de la derrota en Napoleón, y Luxemburgo se convirtió en un miembro de la confederación alemana, con Prusia responsable de su defensa. Mucha de la población luxemburguesa se unió a la revolución belga, contra el dominio neerlandés. A excepción de la fortaleza y de su vecindad inmediata, Luxemburgo era considerado una provincia del nuevo estado belga, desde 1830 hasta 1839. Por el Tratado de Londres, en 1839, el estado del Gran Ducado fue confirmado como soberano, en unión personal al rey de los Países Bajos. Sucesivamente, la parte del Ducado de lengua predominantemente francesa, fue cedida a Bélgica, como provincia de Luxemburgo. Esta pérdida dejó al Ducado de Luxemburgo como un estado predominantemente de lengua alemana, aunque la influencia cultural francesa sigue siendo fuerte. La pérdida de mercados belgas también causó dolorosos problemas económicos para el estado, reconociendo esto, el Gran Duque lo integró en el Solberain, alemán, en 1842. Sin embargo, Luxemburgo siguió siendo un país agrario y subdesarrollado, durante la mayor parte del siglo. Como resultado de esto, cerca de uno de cada cinco de los habitantes, emigraron a los Estados Unidos, entre 1841 y 1891. No fue hasta 1867, que la independencia de Luxemburgo, fue ratificada formalmente, después de un periodo turbulento, que incluso incluyó un pequeño momento de malestar civil, contra los planes de anexar Luxemburgo a Bélgica, Alemania o Francia. La crisis de 1867, que se da lugar a una guerra entre Francia y Prusia, sobre el estado de Luxemburgo. El problema fue resuelto por el segundo tratado de Londres, que garantizó la independencia perpetua y neutralidad del estado. Las paredes de la fortaleza fueron derribadas, y la guarnición prusiana fue retirada. Luxemburgo seguía siendo una posesión de los reyes de los Países Bajos, hasta la muerte de Guillermo III en 1890, cuando el gran ducado pasó a la casa de Nassau-Weilburg, debido a un pacto de la herencia de Nassau en 1783. Después, hasta 1914, Luxemburgo se mantuvo neutral y fue desarrollándose poco a poco, hasta que en el 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia. Tras el estallido de la guerra con su benzina oriental, Alemania puso en práctica el Plan Schlieffen, y los temores del gobierno de Luxemburgo se vieron cumplidos. Al principio, el territorio de Luxemburgo solo supuso un sitio de paso para el 4º Ejército Alemán, mandado por Alberto de Wittenberg. Una de las líneas de ferrocarril de Renania a Francia pasaba por la población de Toysbirgs, en el extremo norte de Luxemburgo. La primera violación alemana de la soberanía y neutralidad de Luxemburgo fue el uso de la estación de Toysbirgs, y las protestas de Einstein no fueron tenidas en cuenta. Al día siguiente, lo que había sido el paso de tropas, se tornó en una invasión de todo el país. Las tropas alemanas empezaron a movilizarse a través del sureste de Luxemburgo, cruzando el río Mosella a la altura de Remick y Wesselville, y se dirigieron hacia la capital, Luxemburgo. Decenas de miles de soldados alemanes fueron desplegados en Luxemburgo en tan solo 24 horas. La gran duquesa María Adelaida ordenó que el pequeño ejército de Luxemburgo, con menos de 400 efectivos, no pusiera resistencia. La tarde del 2 de agosto, la misma María Adelaida y el primer ministro Einstein se reunieron con el comandante alemán, coronel Richard Karl von Tessmar, en el puerto Adolfo de la ciudad de Luxemburgo, símbolo de la modernización del país. Aunque protestaron ligeramente, tanto la joven gran duquesa como el veterano primer ministro, aceptaron el gobierno militar alemán como algo inevitable. Después de cuatro años de ocupación, Luxemburgo fue finalmente liberado por los estadounidenses y franceses. En Versalles, la demanda belga de Luxemburgo fue rechazada, su independencia fue reafirmada. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno y la monarquía luxemburguesa fueron enviados al exilio por la invasión alemana del 10 de mayo de 1940. Aunque las tropas alemanas realmente ocuparon la ciudad durante la noche del 9 de mayo, durante la guerra, la gran duquesa Charlotte transmitió mensajes a través de la BBC para dar esperanza a la gente de Luxemburgo. El estado fue puesto bajo la ocupación militar hasta el agosto de 1942, cuando fue anexado formalmente por el Tercer Reich, como parte del GAU Mosland. Los luxemburgueses fueron declarados ciudadanos alemanes y 13.000 fueron reclutados para el servicio militar. Sobre 2.848 luxemburgueses murieron eventualmente luchando en el ejército alemán. Las fuerzas estadounidenses libraron de nuevo a la mayoría del país en septiembre de 1944, aunque fueron momentáneamente obligados a retirarse durante la Batalla de las Ardenas, que llevó a las tropas alemanas a recuperar la mayoría de la parte del norte de Luxemburgo. Durante algunas semanas, los alemanes fueron expulsados finalmente en enero de 1945. En total, de una población de 293.000 habitantes antes de la guerra, 5.259 luxemburgueses perdieron sus vidas durante las hostilidades. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, Luxemburgo abandonó su política de neutralidad, cuando se convirtió en miembro fundador de la OTAN en 1949 y formó parte de las Naciones Unidas. Es uno de los firmantes del Tratado de Roma y constituyó una unión monetaria y económica con Bélgica y los Países Bajos, el denominado Benelux, en 1948. Muchas gracias por ver este video, al igual que los más de 120 suscriptores. Espero que se sigan suscribiendo y este canal siga creciendo. Así que los veo en el siguiente video y les deseo un buen día. Cuídense. Hasta luego.